España va a ser uno de los países más afectados por los aranceles estadounidenses y no es una casualidad, de hecho va a pagar por el hecho de ser uno de los cuatro países europeos accionistas de la compañía aeronáutica Airbus. Pero hay que decir que una vez más es el sector agrícola el que paga los platos rotos en esta guerra comercial, empezando por el sector del olivo. Durante el último año España exportó aceite por un valor total de 400 millones de euros y vino por un valor de 300 millones. Además vendió 180 millones de euros en aceitunas y 87 en productos lácteos, fundamentalmente queso. Estados Unidos dice que va a subir los aranceles a estos productos hasta un 25%, lo que supondría un claro freno para las exportaciones, porque una vez en las tiendas estadounidenses se convertirían en auténticos productos de lujo. Pero la Unión Europea no se rinde y defiende la necesidad de negociar. Eso sí, al mismo tiempo amenaza con tomar medidas similares. Si no es posible, llegará un acuerdo. Exacto. Eso sí?